dolor torácico, etc. Entonces, hoy día lo que vamos a hablar es sobre las herramientas que tenemos para ver si una vez obtenido toda esa gran base de datos que hemos obtenido de una buena interrogación, de una buena interrogatoria al paciente, la hemos plasmado, digamos, en un listado de datos, de signos y síntomas obtenidos los hemos tratado de agrupar para formar los síndromes respectivos y después postular algunas hipótesis respecto al diagnóstico, ¿no es cierto? Esos signos y síntomas pueden venir unidos de a par, o sea, pueden ser binomios, trinomios, cuatrinomios, como gusten, como se presenta el paciente. Ya les digo que no hay casos típicos de, por ejemplo, semiología pura de un paciente con una TB pura, no, porque dentro de su entorno ese paciente puede haber tenido antecedentes de otra enfermedad, puede haber tenido un cuadro de broncoespasmo, de asma en la niñez, puede haber tenido otras infecciones recurrentes en su pasado anterior, etcétera. Y entonces la sumatoria de todas esas consecuencias, de todos esos hechos que han acontecido con ese paciente, se van a sumar a lo último, ¿no? Al último episodio que presenta por el cual el paciente viene. De tal forma no van a encontrar el cuadro florido, típico, característico, que dice la literatura, vamos a encontrar una mixtura de cosas. Por eso que es importante hacer la recopilación de datos en forma ordenada, cronológica, como a condición, de acuerdo a los hechos como se han dado. Entonces, para ello necesitamos hoy día hacer lo que se llama el examen torácico. Y vamos a tener una conversación bastante grata, importante. Ya sabemos cuáles son los principios heurísticos, ¿no? ¿Qué métodos, qué estrategias estamos utilizando en nuestro interrogatorio? Algo que deben saber ustedes. Cuando le pregunten qué estrategias utilizamos, los estudiantes generalmente, nosotros les enseñamos el método exhaustico, ¿no? La que recoge toda la información en forma así general, plana, y después plantea un diagnóstico, ¿no? Habitualmente este es el método que se enseña a todos los estudiantes de medicina. Pero se basa fundamentalmente en descubrir una serie de informaciones en forma no intencional, o sea, no tenemos la intención de buscar eso, sino simplemente preguntamos, preguntamos, hacemos las preguntas correspondientes, obtenemos datos, y después, desde el gran listado, juntamente con los hallazgos que obtengamos en el examen físico, podemos plantear algunas hipótesis de diagnóstico. En realidad, y después de eso, hacer una larga lista también de exámenes auxiliares. Entonces, digo larga lista y la subrayo, porque generalmente es un trabajo muy laborioso este tipo de historia, este tipo exhaustivo. Con el correr de los meses y con la experiencia que comiencen ustedes a adquirir, ese método exhaustivo lo van a ir dejando para entrar a lo que se llama el método hipotético-deductivo, que es lo que plantea y que es lo que usamos normalmente en la consulta médica. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros nos vamos a permitir formular una serie de diagnósticos presuntivos, hipótesis falsos, digamos, para poder llegar a la verdad, realizando exámenes adicionales, exámenes auxiliares, etc., que nos van a dar un soporte de un 30 o 40% al interagoratorio inicial. Eso lo usamos en la práctica diaria nosotros. Pero al inicio hemos empezado el método exhaustivo, ¿no? Y después ahora, con los años, con la experiencia, ustedes van a llegar a este método hipotético-deductivo. Muy bien, entonces, ¿ya estamos todos completos? ¿Estamos completos, chicos? No, doctor. Hay un alumno que tiene problemas con internet y parece que no va a poder conectarse, que es el alumno Pauker. Ya, entonces vamos a... Vamos a compartir pantalla con que veis ya. Bien. Correo. Bastián. 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 Me agradecen y me avisan si es que están viendo las láminas, ¿verdad? Ya se puede visualizar. Sí, correcto. Sí, correcto. Sí, correcto. ¿Me acuerdo? Sí, correcto. Ok. Bueno, decíamos que el examen físico en general es el complemento de la anamnesis para corroborar lo que hemos visualizado o lo que hemos creído obtener durante el interrogatorio, durante los antecedentes, durante el planteamiento de hipótesis de presunciones diagnósticas. Y entonces todo eso que hemos colegido, todo eso que hemos planteado, ahora vamos a tratar de demostrarlo con el examen físico. Si, por ejemplo, yo planteé que yo tenía al frente un síndrome de tipo bronquial porque el paciente tenía tos, espectoración, disnia, etc. Y planteé un diagnóstico, por ejemplo, de asma, entonces tengo que ir al examen físico pensando en que voy a encontrar signos compatibles con un síndrome de tipo obstructivo. Si yo no encuentro síntomas ni signos compatibles con un síndrome de tipo obstructivo significa que mi anamnesis o está errónea o me olvidé de preguntar algo. Porque el examen físico, porque el examen físico al final es la muestra, es la evidencia. Lo que yo encuentro en el examen físico tiene que ir engarzado con el interrogatorio que estamos haciendo. ¿Aló? Sí, doctor. ¿Alguien quiere entrar, creo? ¿Es así o no? A ver, por favor. Sí, yo he ingresado a la reunión. Ok. Entonces, decíamos que el examen físico tiene que estar, tiene que engarzar con el interrogatorio que yo he planteado para lanzar un diagnóstico probable. Y bien, el examen físico es, juntamente con la anamnesis, el 60 o 70% del diagnóstico. Si yo he hecho un buen interrogatorio y voy a hacer un excelente examen físico, estas dos cosas se suman y me van a dar el 70% del diagnóstico. Si yo he hecho bien mi historia clínica y hago bien mi examen, probablemente acierte de entre 100 enfermedades, en el 70% de las 100 enfermedades, del 100% de casos, yo voy a aceptar en el 70. Y va a quedar un 30% de margen de probable, digamos que no concuerde el diagnóstico que estoy planteando juntamente con el examen físico. ¿Qué significa eso? Que probablemente en ese 30%, un 20% tengo que ajustar mi anamnesis o tengo que tener algunos otros elementos auxiliares de diagnóstico que me puedan ayudar a plantear o a sustentar el diagnóstico que inicialmente planteé. ¿Correcto? Si eso es así, entonces mi criterio de 70 aumenta a 90. Pero va a quedar un 10% de casos que no tienen diagnóstico. Esos son los famosos casos raros, ¿no? Los casos que se presentan a las discusiones clínicas, donde el interrogatorio va por un lado, el examen físico va por otro, los exámenes van por otro lado y al final uno está perdido o no sabe qué tiene el paciente. ¿De acuerdo? Entonces, en esas circunstancias es donde ese es, digamos, el sabor de los clínicos, de los médicos internistas, ¿no? Es encontrar ese tipo de casos que nos hagan revisar, que nos hagan replantear diagnósticos, que nos hagan interconsultar, que nos hagan conversar con otros colegas para ver estas posibilidades diagnósticas y, entre todos, tratar de hallar un diagnóstico, porque solo es imposible. De tal manera que este porcentaje pequeño, que es más o menos un 10% de la patología en general en el mundo, corresponde a esas patologías raras, pues, ¿no? Esos casos que se presentan uno en mil, uno en diez mil, casos congénitos, casos rarísimos, que nos llevan a pensar por la sintomatología en otras cosas y menos en un cuadro de esta naturaleza. Eso es lo lindo de la medicina porque siempre nos presenta sorpresas y, al final, el que tiene la última palabra de diagnóstico es el patólogo, ¿no? En una discusión clínica viene el clínico, viene los especialistas, dan su opinión, viene el laboratorista, viene el radiólogo, todos suman. Al final se construye un diagnóstico y que, en la mayoría de los casos, en los casos clínicos, o sea, este se acierta y la gran mayoría no se acierta. Y el diagnóstico, al final, lo pone, pues, el patólogo, ¿no? Es el que hace la necropsia y hace el estudio completo de la pieza del caso clínico y nos da la respuesta final. ¿Eso qué significa? Que tenemos que estar revisando constantemente. En la carrera no podemos contentarnos con tener conocimientos que desde las aulas universitarias las vamos a mantener hasta cuando seamos veteranos. No. Esta es una retroalimentación interesante que hay que hacerla todos los días de Dios. El médico tiene que estudiar todo. Siempre estar leyendo, siempre estar revisando, siempre estar actualizándose. Igualmente el alumno, ¿no? O sea, a nosotros la medicina que nos enseñaron en mi época es diferente a la medicina que están recibiendo ustedes. Completamente diferente. Estamos en época de medicina biomolecular. Estamos a ese nivel. De tal manera que lo que nosotros aprendimos hemos tenido que también devolverlos, pasarlos, odiarlos y entrar. Porque si no te quedas, ¿no? Si no te quedas. Bien, entonces el examen físico en el caso de la estemiología respiratoria es importantísimo. Pero este examen físico tiene que estar basado en ciertas generalidades que vamos a mencionar. Por ejemplo, el confort. Siempre es importante tener en cuenta este elemento, tanto para el examinador como para el examinado. Y la posición ideal es tener al paciente dependiendo de donde nos encontremos, si es en un consultor externo, si es en una sala de hospitalización o hacer un servicio de emergencia. Son tres situaciones diferentes y tres situaciones donde uno tiene que interactuar rápidamente. En la emergencia uno actúa violentamente, casi sin pensar, ya casi automatizado. Mientras que el consultor externo tiene todas las posibilidades de poder interrogar al paciente con un poco de tranquilidad porque son casos subagudos o crónicos que llegan a la consulta. Te da el tiempo de conversar, de examinar, una, dos, tres veces, pedirles exámenes, etc. Y la interacción que uno tiene con un paciente hospitalizado que todavía es mucho mayor porque tengo al paciente internado, puedo conversar con él y hacerle mi historia clínica. No en 15 minutos como me dan en consulta externa, sino tomarme el tiempo necesario y suficiente para poder hacer una muy buena historia. Entonces, en una hora, en dos horas, o por trechos, de acuerdo a la disponibilidad del paciente y al agotamiento o cansancio que pueda tener, o de repente hacer una anamnesis indirecta con los familiares, etc. Me van a ayudar a redondear una historia clínica perfecta, con toda la información y no se va a escapar absolutamente nada, ningún dato. Entonces, en esos tres escenarios es que tenemos que movernos. Y en los tres escenarios tenemos que tener confort. El paciente puede estar parado, echado, en decúbito, sentado. Igualmente el médico, ¿no? Tiene que estar el paciente... Lo ideal es tenerlo al paciente de pie, ¿no? Erguido. En esas situaciones, salvo pues que esté con un dolor tan intenso que esté postrado el paciente, ¿no? Pero lo ideal es tenerlo de pie, erguido, sentado, cómodamente y con el toras descubierto. Y, sobre todo, utilizar luz natural. Cuando hablo de luz natural estamos hablando que el paciente debe de ser examinado de día. Examinarlo en la noche implica muchos riesgos de equivocación. Si ustedes van a hospitales grandes como el Hospital Weiss a 2 de mayo, construcciones antiguas, ¿no? Muy antiguas, con una altura del techo altísima y con unas luces no muy adecuadas. Entonces, luces amarillas a veces no adecuadas. De tal manera que si ustedes examinan en la noche la probabilidad de tener errores respecto a obtener información que van a dar. Por ejemplo, si un paciente está ictérico o subictérico, lo están examinando, le miran las escleras, con el tipo de luz que no les ayuda, se les va a pasar el dato. Al día siguiente, cuando estén presentando el caso y ustedes presenten y te dicen limpias, pupilas, isoreactivas, ta, 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 el residente, el tercero, el segundo, el primero o el médico asistente se van a mirar que es un paciente ictérico. Los cuelgan ustedes. ¿Ok? Entonces, accidentes de esos tontos, pero que se dan. En medicina todo se da y todo se puede dar. Son anécdotas que quedan. Y entonces, ustedes no van a poder hacer una buena presentación. Entonces, todos esos factores son importantes, ¿no? Sobre todo relacionados con colores de piel, las escleras, el color de piel, la cianosis, la palidez. Diferenciar una palidez con una ictericia en la noche va a ser bien complicado. Entonces, eso es importante. ¿Qué más? El ambiente tiene que ser un ambiente con bastante... A ver. Lo primero que hay que cuidar en los pacientes es la relación médico-paciente. Creo que les dije a lo de la práctica. La relación médico-paciente es fundamental. Sobre todo, después de un buen interrogatorio, ustedes deben haberse ganado ese paciente para entrar a examinar su cuerpo. Van a encontrar respuestas de los pacientes de diversas formas, diversos pensamientos, diversas formas de observar la vida. Y entonces vamos a tener pacientes que van a colaborar muy bien, otros pacientes que van a colaborar medianamente y otros nada. Sumamente negativos. No se dejan examinados. No colaboran con el interrogatorio. Son muy importantes. Con un sí y un no le dan las únicas respuestas que tienen que dar. Pero, vuelvo a repetir, ahí es donde tienen que jugar la habilidad del entrevistador. Si uno obtiene un no, tiene que buscar otro ángulo cómo obtener esa respuesta. Y, de repente, después de un rato, conversando de otras cosas, vuelve a hacer la pregunta y, de repente, el paciente se abre y le da la información. Pero eso se va adquiriendo todo con la experiencia, con el repetir el interrogatorio en uno, dos, tres, cien, n pacientes. Después de ese expertise, ustedes van a poder hacer una historia maravillosa. Pero al inicio le va a costar. Le va a costar. Entonces, luz natural y, sobre todo, las técnicas que se van a utilizar son cuatro fundamentales. El famoso IPA. Inspección, palpación, percusión, ocultación. Esas son nuestras herramientas de trabajo con las que utilizaremos. Y, de acuerdo a las especialidades, usarán más la inspección, palpación, percusión, ocultación. Nosotros, cardiólogos, neumólogos, cirujanos, utilizamos esto. Otros especialistas como dermatólogos utilizarán solamente la inspección, la palpación y punto. Nunca van a ocultar los oftalmólogos, etcétera. Son especialidades que cada uno utilizará estas herramientas de acuerdo a sus necesidades. El examen físico también, aparte de utilizar estas técnicas, tiene que ser completo. Cuando hablamos de completo, estamos hablando de un examen donde tenemos que examinar la cara anterior, la cara posterior y la cara lateral. Ojo, cara anterior, el tórax, cara posterior, el tórax y las caras laterales. ¿Por qué? Porque, si ustedes examinan solamente la cara anterior, están examinando solamente los lóbulos superiores de ambos campos pulmonares, tanto el pulmón derecho como el pulmón izquierdo. Si ustedes examinan solamente la cara posterior, van a examinar únicamente los lóbulos inferiores, tanto del derecho como del izquierdo. Y si ustedes no examinan la cara lateral, no van a examinar el lóbulo medio. ¿Correcto? No van a ver. Entonces, es importante, importante examinar las cuatro esferas que estamos, las tres esferas que estamos mencionando. Que el examen tiene que ser completo, que lo hemos dicho por qué, que el examen tiene que ser comparativo, también es importante para poder tener un orden. Tanto en la cara, en la cara, en la cara anterior, la cara posterior, la cara lateral, hay que tener un orden. De arriba hacia abajo, siempre. Si empezamos por la derecha, por la izquierda, seguimos igualmente en los puntos que ya vamos a enseñarles, donde tienen que examinar. Pero, grosso modo, si ustedes tienen la cara posterior del tórax, tienen la línea media vertebral, correcto, las paralelas serán la línea para vertebral, y hasta llegar a la quinta o sexta, y vamos a sacar, van a ser una especie de L. Y el examen tiene que ser en este recorrido, en esta zona. Si tengo la columna acá, para vertebral del lado derecho, y esta zona. Igual acá, para vertebral del lado izquierdo, y esta zona. Es una especie de L. Y después compararlas, una con otra, exactamente así, para ver si existen diferencias o no. Entonces, el orden, es importante en todo examen. Hay gente que comienza a examinar y empieza en la zona basal, y después se va al ápice, y después se va a la cara lateral, etcétera. O sea, no hay un orden establecido. Cara anterior, cara posterior, cara lateral, y siempre de arriba hacia abajo, y después comparativamente. ¿Ok? Seguimos. Todas estas técnicas de examen tienen un objetivo fundamental, lo cual es proporcionar información. ¿No es cierto? Si yo pensé que tengo un paciente que tiene dificultad respiratoria, que tiene dolor al respirar en la base del pulmón de la emitora del lado derecho, ¿Ok? Tiene un dolor a la inspiración y que después se presenta a Disney, y después tiene tos seca, etcétera, y que no deja respirar y que acude a la emergencia y que va al consultorio, en todo caso, lo a ver, lo evalúan, le hacen un diagnóstico presumptivo y le hospitalizan. Yo, dentro de mi situación, estoy haciendo mi examen, mi anamisis, mi examen físico. Y voy a utilizar mis técnicas de examen, inspección, palpación, ocultación, percusión. Y esto nos va a proporcionar un informe valioso que después yo la voy a interpretar. ¿Correcto? Lo importante de esto es la interpretación. ¿Qué significa, por ejemplo, si estoy examinando un corazón o ocultando un corazón y encuentro la punta en un impulso sistólico o ventricular por fuera de la línea media radicular izquierda? ¿Significa que el corazón ha crecido, que hay hipertrofia del ventrículo izquierdo? Esa es mi interpretación. No simplemente voy a decir que encontré el latido del corazón, el choque de punta del corazón por fuera de la línea media. Se establece que si está por dentro está dentro de lo normal, pero si está por fuera ya hay un crecimiento. Entonces ya puedo interpretar ese dato, ese dato de crecimiento cardíaco. ¿Correcto? Y así con los diferentes órganos. Pero para llegar a eso nosotros dos tenemos que mentalizarlo. Y tenemos, cuando le habla de orden, tenemos que utilizar en forma correcta y conocer, mejor dicho, en forma correcta la topografía tóraxica. ¿Y qué cosa es la topografía tóraxica? Es algo que se ha inventado sobre una base de líneas imaginarias, convencionales, que uno traza a través del tórax, tanto en la cara anterior como en la cara posterior. De tal manera que vamos a delimitar una serie de regiones que en forma convencional le vamos a poner nombres. Y en segundo lugar, en esas proyecciones, en esos espacios, en esas regiones que estamos determinando, vamos a proyectar los lóbulos pulmonares, ¿no es cierto?, sobre la superficie de esa zona. Entonces, este conocimiento nos va a permitir muchas cosas. Comprender que cuando examinamos se está explorando totalmente el tórax en toda su dimensión, ¿no? Y para eso tenemos que utilizar también los llamados reparos anatómicos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en tórax tenemos reparos anatómicos importantes. ¿Cuáles son? Las clavículas, por ejemplo, ¿no? Acá no están. Son las clavículas del esternón, la horquía del esternón, el ángulo de Luis que es más o menos el segundo espacio, es la prominencia que nosotros nos tocamos, el famoso ángulo de Luis external que va a determinar segundo espacio intercostal. Si con el pulpejo del dedo examinado hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho encontramos el segundo espacio intercostal. Y a partir de ahí podemos nosotros ubicarnos hacia arriba o hacia abajo y contar esos espacios. ¿Para qué nos sirve el esternón también? Aparte, el apéndice de sifoides es importante en la zona inferior. El ángulo va a determinar el famoso ángulo epigástrico. Mientras más amplio o más agudo esté, querrá decir algún tipo de patología. Vamos a encontrar también otras referencias como las mamilas. Las mamilas en el varón, por ejemplo, están ubicadas a nivel del cuarto espacio intercostal. Yo encuentro mamilas y estoy examinando mi espacio. Ese es el cuarto espacio intercostal. Importante, las mamilas ya las vamos a ver cuando hagamos la inspección, pero ahorita estamos hablando como punto de reparo. Clavículas, esternón con todos sus elementos, su escotadura, el ángulo de luis, el apéndice de sifoides y las mamilas. En la cara posterior, ¿qué tenemos? En la cara posterior tenemos las escápulas, ¿correcto? La espina, que es el extremo interno de la espina, más o menos estará alineado a la tercera vértebra dorsal, mientras que el ángulo inferior está más o menos igualado a la séptima vértebra dorsal. Entonces, acá, a nivel de tercera vértebra y de séptima vértebra, nosotros tenemos dos puntos de reparo importantes que vamos a trazar, ¿no? Y se va a asociar con, vuelvo a repetir, con la espina de la escápula y el otro con el ángulo inferior que corresponde a la séptima vértebra dorsal. También tenemos la apófisis espinosa. Cuando nosotros hacemos bajar la nuca a este paciente y le decimos pegue el mentón al pecho, el paciente dobla la cabeza hacia abajo y va, vamos a generar una providencia a este nivel. Esa es la séptima vértebra cervical, otro punto de reparo importante. Entonces, en conclusión, conocer toda esta topografía torácica y los reparos anatómicos nos va a dar, nos va a permitir maniobrar y poder contar qué costillas, espacios costales y nos van a servir mucho para describir lo que vamos a encontrar como hallazgos en físico, hallazgos patológicos y también nos servirán como punto de reparo para poder hacer algún procedimiento del tipo diagnóstico, un procedimiento del tipo invasivo, llámese toracosentesis, toracotonía, etc. Entonces, como ustedes ven, como verán, se dan cuenta que los puntos de reparo son importantes, no solamente en la parte clínica, sino también en la parte quirúrgica. Bien, estas líneas que estábamos mencionando, estas, por ejemplo, acá está el esternón, por la mitad del esternón lanzamos la línea medio-external, ese es el nombre, si esta es la clavícula, nosotros lanzamos la línea medio-clavicular en la mitad de la clavícula, lanzamos una paralela a la línea medio-external y tenemos la línea medio-clavicular. O, si no, quiero lanzar otra paralela más cercana a la línea external, no, medio-external y la línea external. ¿Qué van a determinar estos segmentos, estos espacios? El segmento 1 que se llama, si esta es la zona, si esta es la clavícula, lo que esté por arriba se llamará supraclavicular, espacio supraclavicular y lo que esté por debajo se denomina infraclavicular. Esta zona 2 se llamará la zona mamaria, esta zona 4 se llamará la zona external y esta 3 el hipocondrio del lado derecho. Igualmente habrá un hipocondrio del lado izquierdo, ¿no es cierto? vamos a la cara posterior del tórax, vamos a encontrar fundamentalmente este la zona supraescapular, siempre teniendo como parámetro la escápula, lo que esté por arriba es la zona supraescapular, lo que esté por debajo será la zona escapular, la zona 8 será la escápula o vertebral, la zona 6 la supraescapular y digo supraescapular interna y supraescapular externa y queremos darle algunos nombres, ¿no? Siempre lo que está pegado a la línea media se llama interna, supraescapular interna y este es supraescapular externa, ¿ok? Igual abajo, ¿no? infraescapular interna, infraescapular externa. Vamos con la siguiente, a ver, vamos a la zona axilar, igualmente, ¿no? Si este es el hueco axilar, ¿no? Yo pongo, hay una línea axilar anterior, hay una línea axilar media y una axilar posterior. Igual, la horizontal que estuve trazando a nivel de la sexta costal y de la tercera sigue prolongándose hacia la zona posterior, la zona lateral y la zona posterior y me va a terminar dos espacios, ¿no? El 11, que es la zona axilar y el espacio 12, ¿no? que es la zona infraaxilar. Acá, ¿qué cosa voy a encontrar? Me va a referir, por ejemplo, encuentro el examen físico comienzas, presencia de un nódulo de bordes este, duros o pegado a la piel este, de características este, pétreas, qué sé yo, están ubicados en la región axilar, en la región axilar, qué es diferente decir que está en la zona infraaxilar. Si ustedes me lo van describiendo así, yo me estoy dando cuenta sin ver el paciente, sin observarlo, simplemente por la transmisión de la información de que la tumoración o la imagen, el hallazgo que han tenido ustedes se encuentra ubicado en esta zona y no en esta, ¿no? para eso sirve para referenciar todos los hallazgos que podemos entender. Bueno, entonces, llegamos a una parte que es importante, la primera herramienta es la inspección. O sea, ya sabemos que esto ahora lo tenemos que dividir en segmentos, nos usamos las líneas imaginarias, trazamos todas nuestras líneas, tercera costal, séptima costal, dos hongos horizontales que cruzan tanto la cara anterior como la cara posterior, la axilar también y en base a esas líneas imaginarias vamos a encontrar segmentos en donde nosotros vamos a, nos servirá para describir los hallazgos que vamos a encontrar, sobre todo ubicarnos en qué zona del tórax, no decir simplemente está en el tórax, ¿en dónde? ¿arriba? No, ¿qué arriba? Para eso existen los puntos de reparto. Bien, entonces llegamos a la parte de inspección que es, digamos, el instrumento más antiguo que existe, ¿no? En la historia de la medicina. Los primeros médicos fueron los mejores observadores y hasta ahora el que se precia de ser un buen médico es el que tiene que ser súper observador, súper observador, ¿no? De todos los detalles que se puedan presentar. Entonces, nosotros, como es el primer momento de contacto que tenemos con nuestros pacientes, tenemos que tener dos formas de trabajo. Uno, lo que se llama determinar la conformación toráxica y segundo, la dinámica respiratoria. Vamos a hablar sobre la conformación toráxica. Entonces, en este aspecto de la inspección y para ser ordenaditos, porque yo les estaba hablando de que es importante el orden, la inspección en la parte respiratoria no solamente es el tórax, tendríamos que empezar por la cara, el cráneo, la cabeza, fundamentalmente. ¿Cierto? Y entonces, ahí vamos a observar en primer lugar, el primer golpe de vista es para ver cuál es el estado nutricional de nuestro paciente. Si es un paciente que está bien nutrido, desnutrido, que está caquéxico, que está con problemas de desnutrición crónica o es un paciente obeso, o el paciente está con una fascia cuchinoide por exceso o por una tumoración endocrinológica o por una diatrogenia o tomé corticoides como loco y soy un asmático que tomo previsión y me queda la cara de una cara de cuching tremenda. O sea, esa fascia, esa observación no lo podemos pasar por alto. Entonces, el médico tiene, aparte del estado nutricional del paciente, tiene que ver el tipo de fascia que tiene ese paciente. En segundo lugar, la coloración. El paciente tiene que ver si tiene color pálido, si es un paciente con un flashing o tiene alteraciones en las zonas malares, etc. Todo lo que pueda observar es raro en la fascia, no tiene uno que describir si el paciente está cianótico, si tiene labios azulados, si las orejas están oscuras y azuladas. Son elementos que yo tengo que destacar y que buscar. Si lo encuentro, perfecto, pero tengo que tener en la cabeza esa información. O sea, ya sé qué cosa voy a buscar y qué es lo que tengo que investigar. El otro elemento que es importante en la fase de un paciente es ver cómo respiran. Y el primer elemento son las fosas nasales. Cuando ustedes observan que las coanas se hinchan y se hinchan y se deshinchan con cada respiración, eso se llama aleteonasal. Significa que están utilizando mecanismos musculares accesorios para mejorar ese estado de ventilación. Entonces, hay músculos que entran a tallar a nivel del cuello, por ejemplo, en el esternocleomastoideo, en los pacientes que están con dificultad respiratoria, con crisis asmática. Entonces, eso lo tengo que describir. decíamos de las fases también, aparte de esto en neumología, es muy característico, ya lo vamos a encontrar y revisar también. La fase, hay dos fases que se describen en el paciente con bronquitis crónica, por ejemplo, es un paciente con, con, que se le define como un abotagado azul, un paciente azul, porque tiende a, en los estadios finales del bronquitis crónico, tiende a ser, a tener una coloración azulada, media, este, cianótica. En los pacientes, por ejemplo, con neumonía neumocúsica, tienen flashing, eritemas, en las zonas malares. En los pacientes con, que tienen, a ver, un proceso tumoral, ¿no? Y que han invadido ganglios, etcétera, son pacientes que pueden tener una fácil media botagada y edematosa, sobre todo en el cuello. Cuando un paciente tiene edema hinchado en el cuello, se llama edema en esclavina, estamos asociados casi siempre a ese tipo de hallazgo que uno encuentra en un paciente, está asociado a un proceso de tipo tumoral, a un problema mediastinal, a un síndrome mediastinal, para hablar de forma más apropiada. Les voy adelantando, en respiratorio hay cinco síndromes grandes, creo que lo dije en la clase anterior, no sé cómo ustedes o con la práctica. Síndromes parenquimales, síndromes bronquiales, síndromes pleurales, síndromes vasculares y los síndromes de tipo mediastinal. Esto que acabo de mencionar, esa cianosis, esa edema en esclavina, esa hinchazón o regordete del cuello que uno observa, etcétera, se ve en los pacientes que tienen asociado a problemas del mediastino. Y el mediastino es un espacio que se encuentra dentro de todas las, ¿no es cierto? Está delimitado por la columna, por el esternón, por los lóbulos, por el humón derecho, izquierdo, esófago, etcétera, y todo ese canal, ese conducto que es el mediastino, hay órganos internos que pueden ser afectados, ¿no? Y hay elementos que pueden crecer, ir creciendo, ocupar espacio, comprimir vasos, comprimir arterias, y dar, a su vez, una serie de síntomas y signos que se van a evidenciar desde el punto de vista anatómico cuando un examina un paciente. Ya les voy a seguir adelantando qué otra cosa vamos a encontrar. Entonces, este, es importante observar la fase del paciente, es importante ver la posición del paciente, ¿no? Si yo estoy examinando un paciente que está en cama y lo digo, siéntate un ratito, está medio, o un par de minutos paradito, como yo le digo, y después se tiende, por el dolor o por la molestia, se tiende a echar en decúbito, decúbito lateral o decúbito dorsal. y probablemente adopte el decúbico correspondiente de acuerdo a sus necesidades de calmar el dolor o la molestia que significa estar de pie o estar parado, ¿no? Entonces, el paciente adopta una posición que se llama compensatoria para calmar el dolor, mitigar el dolor, mitigar la molestia, mitigar la disnia. Entonces, son posiciones que es importante reconocer a un paciente. Si yo veo un paciente echadito sobre el lado derecho, una y otras veces y paso y repaso y lo sigo mirando, no se mueve, la enfermera me da cuenta que duele sobre ese lado, es probable que tenga alguna patología en ese lado que hace que el paciente adopte esa posición para evitar el dolor, evitar movilizar y para compensar que el pulmón probablemente del otro lado contralateral trabaje en forma mejor, en forma espontánea y supla la deficiencia que tiene el que está comprimido. ¿Me dejo entenderlo? ¿Cierto? Entonces, esas son posiciones que adopta el ser humano cuando tiene una dolencia, ¿no? A ver, ¿qué otra cosa más vamos a encontrar cuando hablamos de conformación, de inspección? Ya hemos dicho, tenemos que ver la piel, tenemos que ver el tejido celular subcutáneo, etcétera, eso lo vamos a observarlo después, pero lo más importante como les vuelvo a repetir es la fascia, nunca olviden de mirar la fascia, ahí van a decir mucho, si el paciente está en insuficiencia respiratoria, va a encontrar, va a pasar el paciente con aleteonasal, con, este, con, este, problemas a nivel supra, supraesternal, con tiraje, tiraje supraesternal, supracavicular, etcétera, ¿no? Eso es importante, eso es importante observar porque uno encuentra esos signos y prácticamente está haciendo un diagnóstico de insuficiencia de tipo ventilatorio. ¿Cuál es la razón? Después la explicaremos, pero eso, en mi primera claridad de alerta es que el paciente está en insuficiencia respiratoria, está en hipoxia y que está requiriendo y está echando mano de todo su accesorio o su musculatura accesoria para tratar de compensar esa dificultad respiratoria que tiene. Bien, entonces, dicho esto, ya pasamos al tórax. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Ya hemos hablado de la cara y del cuello. ¿Qué tenemos que ver en el tórax? En primer lugar, si el tórax es considerado normal. ¿Y cuándo consideramos un tórax normal? Cuando el diámetro antero-posterior es menor que el diámetro transverso del tórax. Normalmente, eso es así. Cuando estas dimensiones se alteran, es decir, cuando el diámetro antero-posterior trata de igualar al diámetro transverso del tórax, ya estamos hablando de alteraciones en la estructura anatómica. Y estamos hablando de que probablemente las parrías costales, que son generalmente oblicuas, se hayan tornado horizontales y dejen de ser oblicuas. Y el tórax ya no sea un tórax característico como se ve en un paciente normal, sino sea un tórax aumentado en sus dos diámetros, el llamado tórax en tonel. ¿Cómo se ve en los pacientes que tienen problemas de tipo obstructivo, los enfisematosos sobre todo? Eso es lo que tenemos que observar, si el tórax es normal o no normal. Entonces, ¿para eso qué vemos? Lo que hemos dicho, cómo está constituido el esternón, si el esternón es normal, no tiene deformaciones, no está hundido, no tiene el famoso tórax en zapatero, no está proyectado en la zona inferior del tórax, del esternón, como se ve en los pacientes que tienen la llamada estora senquilla de paloma, que son por problemas, que se generan por problemas de deficiencia en el músculo del diafragma, estas alteraciones se producen por alteraciones en el diafragma fundamentalmente, y entonces se producen esos trastornos de tipo genético, estas deformaciones tóraxicas que encontramos en estos pacientes. También, ¿qué otras deformaciones podemos encontrar en aquellos pacientes que tienen problemas con columna? Ya sea lordosis o ya sea ansifosis, ¿no es cierto? Entonces, ¿las alteraciones de la columna vertebral van a alterar en alguna medida la función respiratoria? Sí. En esos pacientes que tienen una tremenda ansifosis, sobre todo cervical, esas famosas jorobas, van a condicionar con el tiempo una especie de cárcel ósea para el pulmón que va a tener limitaciones, no va a poder expandirse, va a perder su elasticidad, etcétera, y con el tiempo esos pacientes van a tener problemas de tipo restrictivo, severo, a nivel de parísima pulmonar, y van a llevar al final de su vida en un cuerpo pulmonar, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas alteraciones tienen sus demoles y tienen sus consecuencias al final. Deformaciones en la columna también hemos mencionado ya, las escoliosis, la cifosis, ya no hemos mencionado, la escoliosis, tanto lateral izquierda, lateral derecha, provocan alteraciones, provocan alteraciones. Vean, creo que eso todo sería en lo que se refiere a la inspección de tórax, o sea, primer golpe de vista, si el tórax es normal, ¿cómo están los diámetros? ¿no hay alteraciones en esternón? ¿no hay alteraciones en columna? ¿no hay alteraciones en las parrillas costales? ¿el tórax no es en tonel? Perfecto. Sigamos, entonces ya comenzamos a evaluar la parte de la conformación, ya la segunda parte de la inspección que se llama dinámica respiratoria. La dinámica respiratoria sí es fundamental, porque ahí tenemos que chequear cómo respira el paciente, con qué frecuencia, cómo es su respiración, si es profunda, si es superficial, si expande el tórax totalmente, o tiene limitaciones, o si el limitórax del lado derecho versus el lado izquierdo expanden o se inflan juntos, o alguno funciona más que el otro, qué ritmo respiratorio tienen, es el adecuado para su sexo, o existe alguna alteración que va a alterar el ritmo respiratorio de estos pacientes, todo eso lo observamos, todo eso lo vemos. Y vamos a ir punto por punto. ¿Ok? Bien, entonces, cuando hablamos de un tórax estático, que es lo anterior, en este caso es un tórax dinámico, en el tórax dinámico vamos a tener algunos elementos que son importantes, por ejemplo, determinar qué tipo de respiración tiene el ser humano, ¿no es cierto? Se describe que las mujeres tienen una respiración costal superior, se llama, ¿no? En el hombre es más costo abdominal y en los niños es de tipo abdominal, ese es el tipo de respiración que tienen. Tenemos que tener una frecuencia respiratoria en el varón más o menos de 16 a 20 en lo normal, en algunos casos dependiendo si proceden de la zona de altura, esto puede tener otros parámetros frente a uno que está a nivel del mar. Pero, en general, hay unas cifras que hay que respetar que son de 16 a 20, otros autores dicen hasta 24 en la zona de altura, etc. O 15 en la zona de altura como mínima, de tal manera que lo que esté por arriba de ese dato, digamos, estadístico, se llamará pues frecuencia respiratoria aumentada, ¿no? Es una taquimia. Y por debajo de esta frecuencia hay una abradible. en los pacientes por ejemplo de altura generalmente tienen bradimnia como algo normal. Un ejemplo típico de lo que ha sucedido estos días a raíz de la pandemia, ¿no? Acá en Lima cuando tenemos un paciente que tiene un cuadro de una neumonía, un compromiso pulmonar severo, más del 40 o 50% del compromiso pulmonar para equimar bajo forma de neumonía, bajo forma de nódulo, bajo fórmula de bronquiectasias, etcétera, o de imágenes en virus meridado, que es la característica de un paciente con coronavirus. Probablemente cuando saturemos a ese paciente y le encontramos la saturación por debajo de 95 ya estábamos asustadísimos acá, ¿no? Ya no estábamos pensando que requiere un soporte de oxígeno violento, de repente un flujo mucho más veloz y más alto, etcétera, y si en medida que va bajando más, su saturación a 90, 80, el paciente se lo pone ya más delicado y es un candidato a ir a una unidad de intermedios y de repente hasta llegar a otro. Soporte de oxígeno fundamental, a flujo alto y si lo repone a flujo alto pasarlo a maquina. Esa es más o menos la evolución, el camino de un paciente con coronavirus. Ese mismo paciente, ese mismo coronavirus afecta a un paciente de la zona de Arequipa, de Cusco, de Puno, cuando nosotros encontramos un paciente y encontramos unos pacientes con coronavirus y le hacemos la oximetría y encontramos que el paciente está tranquilo, no está agitado, conversando, dialogando y le encuentran a ustedes una saturación de 90, 89, 88 y el paciente está tranquilo. ¿Qué significa? Significa que el paciente está adaptado a la altura, significa que es un paciente cuyo sistema es diferente al de la costa, mientras que nosotros no podemos tolerar con 90 ya estaríamos corriendo a unidad de cuidados intensivos, ellos con 90 están lucios y dando una información tranquila y toleran obviamente saturaciones mucho más bajas. ¿Por qué? Porque se creó o crecieron en un ambiente donde la concentración de los cien no es baja, en la sierra, 3.500, 4.000 metros sobre el nivel del mar, o gente que se va adaptando desde que nace a esas cifras y conviven con esas cifras, con una concentración baja de oxígeno. Por eso que la mayoría de estos pacientes son los mejores atletas en las carreras de fondo, pueden correr, batir récord, etc. No se agotan, no se cansan, son unos motorcitos porque tienen esa formación genética y esa adaptación que han hecho al medio. Bien, entonces, eso con respecto a la frecuencia, la profundidad también es importante mencionarla, ¿no es cierto? La amplitud, por ejemplo, respiratoria, cuando está aumentada se denomina batimnia. ¿Ok? Y cuando está aumentada y cuando está disminuida se llama hipomnia. ¿Ok? O sea, un paciente que tiene una amplitud respiratoria amplia, grande, aumentada, se llamaba batimnia y cuando esto disminuye y se transforma en una respiración superficial, por ejemplo, cuando un paciente tiene un dolor en el tórax, un herpes zóster que hace que no se mueva nada y no queremos mover pero ni la pestaña y obviamente respiramos superficialmente. Si tú le dices al paciente respira un profundo, te mira y te manda a matar. O sea, no lo va a hacer porque es un mecanismo de control del dolor. Entonces, es un paciente con una respiración muy superficial. con respecto al ritmo respiratorio esto también es importante y esto lo va a observar fundamentalmente en aquellos pacientes que están en los grados extremos de ciertas enfermedades, ¿no? Enfermedades neurológicas, enfermedades cardiovasculares terminales, insuficiencia cardíaca, enfermedades con metabólicas terminales, diabéticos, ¿no? En acidosis diabética, con trastornos metabólicos bien marcados, así como pacientes con insuficiencia renal, ¿no? Terminales. Este tipo de ritmo respiratorio lo va a observar fundamentalmente en los servicios de emergencia o en las UCIs donde llegan estos pacientes generalmente y donde frente a un monitor, ustedes van a observar cómo respira el paciente, ¿cierto? Por ejemplo, esta respiración de Chen Stock, es una respiración que consiste en que el paciente presenta una serie de respiraciones muy profundas pero en forma creciente, ¿no? O sea, de menos a más, así. Una lámina, tengo unas láminas ahí donde vamos a ver eso más claro y esto va encrechendo y después comienza a disminuir, hace una amnia y nuevamente sigue creciendo, sigue disminuyendo, etc. Ese tipo de respiración se llama Chen Stock. ¿Qué significa eso? Que el paciente tiene mucha sensibilidad al trastorno del dióxido de carbono. O sea, estas alteraciones se presentan cuando en el sujeto se provoca alteraciones en el pH, en el pH sanguíneo y también en las concentraciones, en las presiones de oxígeno y de CO2 a nivel arterial. Cuando existen esos cambios, cuando hay una disminución de la concentración de oxígeno y un aumento de la presión, el aumento de la presión del CO2, existen mecanismos o quimio receptores a nivel periférico y a nivel central que transmiten esa información a nivel central y te dan una orden y dicen, bueno, está ocurriendo esto dentro del sistema y le dan una orden de respuesta y donde dicen aparato respiratorio o musculatura ventilatoria comienza a respirar más rápido y profundo, más profundo para tratar de eliminar y barrer el CO2 y esa es la orden que recibe del sistema nervioso central de tal manera que el paciente comienza por compensación a tener ese ritmo respiratorio. Evidentemente eso va a durar un poco tiempo y hay que corregir esos trastornos de punto de vista del pH de punto de vista de la concentración del CO2 y del oxígeno ya eso es manejo del intensivista manejo del neumólogo etcétera y tratando de equilibrar esa cifra se logra revertir en alguna medida estos ritmos respiratorios pero es importante verlos en las unidades de cuidados intensivos van a observar eso con bastante frecuencia en los monitores cómo van cambiando el ritmo respiratorio de los pacientes entonces esto es debido fundamentalmente a la gran sensibilidad que tienen estos pacientes frente a cambios en el dióxido de carbono entonces estos pacientes hiperventilan tremendamente bien y con la hiperventilación llevan y barren prácticamente el CO2 llevando a los niveles tan bajos que se produce una amnia una amnia central esa es la razón porque el paciente respira así creciendo comienza a disminuir disminuir amnia de 10 a 12 segundos ese es el elemento que que indica que el CO2 está bien bajo y de nuevo empieza nuevamente a subir ¿no? subir y a bajar bueno esta H-Stock se presenta en todos los pacientes cardiópatas con insuficiencia cardíaca y en pacientes con problemas también neurológicos ¿no? pacientes infartados con ACV con accidente cerebrovascular con tumores cerebrales etcétera se puede observar esto con bastante frecuencia después viene la respiración de biot ¿no? o hiperventilación neurológica central también se denomina esta respiración es se caracteriza porque tiene amnias las amnias son de duración variable y los ciclos de respiración en forma igual o a veces este de diferentes profundidades esto se ve generalmente en los pacientes que tienen irritación a nivel menínquio o meningitis cerebral de origen viral tuberculoso etcétera se ve este tipo de respiración de biot ¿no? el compromiso donde está la lesión o el compromiso fundamental es a nivel de la protuberancia en la zona baja de la protuberancia donde van a ser afectados por algunas formaciones tumorales a veces o por hemorragia ¿no? todos estos trastornos originan que el paciente comience a respirar de esta manera después viene la respiración de Kuzmaul que no está acá mencionada pero que es importante porque es una inspiración amplia muy profunda y ruidosa y seguida de una breve pausa una pausa y posterior a la respiración corta todo esto da lugar a que se presente fundamentalmente en procesos metabólicos en enfermedades metabólicas como el paciente con diabetes melitus descompensado en un paciente con una acidosis respiratoria acidosis metabólica importante o las pacientes con insuficiencia renal en ulembia cuando están descompensados bien vamos seguimos con esto este era más o menos la lámina que yo le estaba mencionando la frecuencia de 10 a 10 por minuto en alguna zona esta es en altura y acá en la coste de 10 10 a perdón de 16 a 20 respiraciones por minuto recién nacidos son 40 y a los 5 años más o menos 25 respiraciones por minuto este es el ritmo de la respiración que estábamos mencionando esto es lo normal respiración sensible corta insensible que ni nos damos cuenta de cómo respiramos porque todo está yendo bien cuando se altera este ritmo es cuando nosotros notamos esa sensación desagradable que nos falta el aire que algo está sucediendo que no respiramos bien bien chengestón lo que hemos hablado incremento con las amnias respuestas pacientes que son portadores de insuficiencia cardíaca la respiración de Dios que nuevamente meningitis tuberculosa procesos meningios dan este tipo de ritmo respiratorio y la de cusma lo que se ve en pacientes con problemas de acidosis metabólica tipo diabetes descompensada o en pacientes sudémicos con insuficiencia renal final acá está mucho más específico cómo se alternan estos periodos de apnea con periodos de apnea con periodos de ventilación progresiva que van incrementándose poco a poco y bajando nuevamente y después del apnea esto ya saben que está asociado a trastornos de cambios en la concentración del CO2 igual similar a la anterior pero que empiezan y terminan en forma brusca una apnea irregular este es más grande que es también diferente de esta y diferente de esta a veces pueden terminar iguales a veces es muy irregular igual es es prácticamente un indicador de que existe un problema serio a nivel del sistema nervioso central Cusmaúl igual más o menos un una descripción para que ustedes mentalmente grafiquen qué cosas de respiración normal tiene un ritmo y una secuencia más o menos regular cuando un paciente comienza a hiperventilar ahí está barriendo oxígeno barriendo CO2 cuando un paciente hipoventila ¿no? mucho más lento este es el acusmaúl que hemos conversado la chen y esto y la vio ¿qué más observamos en la inspección? habíamos hablado de que aparte de la frecuencia respiratoria tendríamos que hablar si existen signos de dificultad respiratoria entonces complementando lo que hemos visto en la fascia ¿no? en la fascia si hemos visto un tiraje o perdón un aleteo nasal una injuritación o unos esternoclidomastroideos que están funcionando bastante este hiperfuncionando a nivel del cuello si estamos observando presencia de tiraje a nivel de los espacios supra external ¿correcto? y también a nivel de los espacios intercostales o a nivel de los espacios supraclaviculares eso es indicatorio de que hay un aumento de la presión negativa intratorácica ¿correcto? y algo está sucediendo se está produciendo un desbalance tremendo que provoca estas alteraciones ¿no? ojo no olvidarse este presencia de signos de dificultad respiratoria aleteo nasal tiraje uso de musculatura accesoria intercostales esternocleomastoideo trapecios etcétera y que pueden llegar en algunos extremos hasta lo que se llama respiración paradójica o embalancín ¿no? durante ¿qué significa eso? que durante la inspiración durante la inspiración el abdomen se deprime ¿no? se deprime dentro de esta observación una vez que hemos ya terminado el signo de insuficiencia respiratoria tenemos que seguir mirando al paciente y tenemos que mirar por ejemplo la piel examinar el tejido a la inspección piel mirar si la piel es continua sana si tiene lesiones si tiene cicatrices si tiene fístulas si tiene circulación colateral si tiene a nivel de los miembros superiores o inferiores a nivel de las manos los llamados dedos empanidos de tambor o dedos hipocráticos ¿no es cierto? estos la presencia de estos elementos es importante porque se suele ver y asociar con enfermedades crónicas donde hay una hipoxia crónica tipo bronquiectasia tipo cáncer bronquial acceso fibrosis pulmonar y también en algunas pacientes con cardiopatías congénitas o sea aquellos que tienen un shun de derecha izquierda fundamentalmente en pacientes que tienen colitis ulcerosa cirulisepática generalmente también se suele ver estos palidos de tambor y estos son los famosos dedos empanidos de tambor ¿no? dedos hipocráticos empanidos de tambor si han visto ustedes con los palitos con los que se tocan las baquetas con los que se tocan el tambor y las uñas en vidrio de reloj ¿correcto? en conjunto se denomina dedos hipocráticos uñas en vidrio de reloj ha perdido el ángulo costal la uña junta con el dedo y se ha transformado hay una mayor concavía ¿no? o convexidad de estas uñas esto es para ver las fases que habíamos mencionado ¿no? en niños por ejemplo las fases adenoidean chiquitos que paran con la boca abierta todo el día la fase disnéica ¿no? estos niños que tienen infecciones bordetelas virus etcétera la tos del paciente con tos ferida tos constante sirve para cuarta boquita este es un paciente con fácil tuberculosa ¿no? cacrítica etcétera también hay cianótica escrofulosa etcétera o sea para todos los gustos la escrofulota es esta por ejemplo cuando estamos examinando un paciente el estado nutricional este es un paciente que se supone normal este es obeso y este es un paciente delgado este sabe de la piel miren a nivel del cuello que es lo que encontramos las famosas escrófulas son aperturas y que van a dejar una fístula generalmente están asociados a micobacterios tuberculosos estos son ganglios que aumentan de tamaño captan el vacilo y y al final abren un orificio al exterior se transforma en una en una en una fístula y hay presencia constante de de tejido carcioso que elimina a este a este nivel de compromiso ganglional y estas son las secuelas que después de este cuadro que es agudo se drena se da tratamiento y después del tratamiento quedan estas huellas las llamadas lesiones escrófulas más lesiones en la piel miren estos son pacientes con herpesóster estos son con nebus estos son pacientes con ginecomastia bilateral este es un varón con ginecomastia bilateral por problemas de tipo endocrinológico o cuando es solamente en un lado el lado derecho por ejemplo es asociado a cáncer de pulmón hay un síndrome de una asociación entre procesos de tipo tumoral que producen que van a alterar una serie de hormonas o de órganos y se van a generar producción de esta de estas este o crecimiento de esta de esta mama son casos interesantes para estudiar ginecomastia en varones también por problemas endocrinológicos a nivel de la hipófisis cosas así exceso de producción de prolactina estos son pacientes sedematosos también presencia o enfisematoso en todo caso ¿no? ahí probablemente hay aire debajo de la piel uno palpa y crepita esto es para ver más o menos la constitución cuando hablábamos de que había alteraciones en la columna vertebral estas jivas van a producir una serie de alteraciones a la larga en el crecimiento y en la extracción del pulmón van a perder la elasticidad característica que tienen igualmente las alteraciones que hay en el externo acá hay el famoso doctor miren este tora está proyectado hacia adelante en quilla esto es por un trastorno un defecto a nivel del trapecio el músculo que sostiene que es el que levanta el pulmón cuando respiramos etcétera ¿no? este es por al contrario este ya no es en quilla es hundido todos los llamados en zapatero y esta es una masa tremenda a nivel lipoma probablemente gigante ¿no? acá igualmente está agenesia o atrofia de mama de esta paciente ¿qué más vemos en inspección estática? ya hemos visto cómo se examina cara anterior cara posterior cara lateral hemos mencionado hay enfermedades congénitas innatas que hay que ver que hay que evaluar miren esta alteración acá hay agenesia de la clavícula de ambas clavículas presencia de ginecomastia estas son adquiridas estos son pacientes con masas tumorales con tremenda desnutrición trastornos en el esternón como verán existe una cantidad fabulosa de exámenes este se supone que es un tórax normal que es simétrico ¿no? derecho izquierdo son iguales etcétera mientras que esta es la cara posterior de un paciente se supone normal aunque no existe la simetría exacta entre un evitador y otro no existe es relativo porque dependerá de la mayor capacidad de trabajo que tenga si el paciente es diestro va a desarrollar mucho más en todas las los pectorales del lado derecho versus el que no lo es ¿no? entonces esto es importante determinar y tenerlo bien claro igual es un paciente desnutrido con una vertebral se ve hasta acá y acá se ve un magma de cosas y siguen nuevamente las espinas ¿no? o sea las espinas las apóstoles espinosas de acá se supone que acá está la séptima cérvica seguimos contando y vemos acá todo un champón de cosas esto es un paciente con mal de poto trastorno en la columna una tuberculosis este vertebral que ha destruido ha destruido todos los cuerpos vertebrales y ha producido otras lesiones hay presencia de calcio en todas estas zonas y generalmente estos pacientes tienen parecias monoparecias ya se alteran porque desde el punto de vista neurológico no caminan tienen dificultad para movilizar manos etcétera ¿no? todo un caso estas son las párribas costales que estábamos hablando y las famosas jivas que estábamos hablando igual el trastorno de columna que habíamos mencionado en uno y otro lado tanto a nivel de columna como a nivel del esternón este es un dato bien interesante a ver este se llama signo de pitres en semiología cuando yo examino un paciente y lo veo así y trato de poner este es una plomada el signo de la plomada se llama ustedes ponen una pitita una pitaca con un peso acá abajo que es el signo que utilizan el nombre de la analogía de lo que usan los señores albañiles cuando colocan sus ladrillos no ponen ahí su plomada para que más o menos los ladrillos vayan en perfecto estado de orden y que uno no esté más bajo que otro etcétera entonces esto se llama sin la plomada ¿qué significa? debe caer perpendicularmente a nivel de línea media línea media esterral pero cuando está así significa que el mediastino está traccionado hacia el lado hacia el emitor del lado derecho o izquierdo ¿correcto? si el emitor y eso ¿qué me hace pensar? dos cosas o esto es agudo o esto es crónico si es agudo significaría que la patología estaría acá ¿no es cierto? ¿qué patología puede comprometerme? el espacio pleural lleno de líquido aumenta aumenta va llenando el nivel y va empujando a todo el campo pulmonar y al mediastino correspondiente hacia el lado contralateral hacia acá eso es lo primero que podría pensar ¿qué otra cosa puedo pensar? que no sea agudo sea crónico si es crónico significa que acá ha habido lesión previa una lesión a nivel del paréntema pulmonar o a nivel pleural etcétera o a nivel que ha condicionado cierto grado de fibrosis de tracciones de cosas antiguas que han traccionado y han jalado el mediastino hacia el lado afectado entonces dos formas de interpretar esto o es agudo o es crónico dependiendo de donde vaya y sobre todo dependiendo de la historia clínica si yo tengo un paciente que dice que ha tenido tuberculosis hace como cuando tenía 15 años y que después tuvo como un tubo en el pulmón que denaba pus etcétera 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 en qué lado era acá hay lexamina hay huellas de cicatrices de tubos obviamente el hecho que tenga el mediastino traccionado esto va a ser simplemente consecuencia de la lesión de la lesión que tuvo la lesión que tuvo en años pasados pero si el paciente me dice que nunca estaba enfermo y que hace 15 días siente molestias aquí en la zona costal y que es dolor agudo y que respira hondo y siente indicadita y ahora siente que se está agitando y que tiene tos seca y examino y veo esto obviamente significa que acá hay un cuadro agudo derrame no pasa el murmullo hay matidez qué sé yo y está empujando el pulmón o el líquido que está ocupando espacio ahí en el espacio pleural está empujando todas estas estructuras hacia el lado contralateral entonces se da un caso agudo se dan cuenta como un signo importante nos puede hacer pensar en dos posibilidades si es agudo o si es crónico seguimos esto es para ver las alteraciones que hay en la piel ya hemos mencionado las pigmentaciones las estrías esto es un paciente con corticoides por ejemplo unas estrías subcutáneas tremendas marcadas este es un dato importante cuando hablábamos de que pacientes hay problemas tumorales que ocupan espacio en el mediastino que van creciendo etcétera van alterando estructuras internas vasos arterias venas y las van empujando las van oprimiendo y las venas superficiales se comienzan a sobrecargar y a saturar y se comienzan a dilatar a nivel periférico y acá encontramos por ejemplo todas estas imágenes que ustedes ven a nivel de tora superior en la zona costal la presencia de circulación colateral ok circulación colateral esto está asociado a un síndrome de vena cava superior se llama van a revisarlo posteriormente síndrome de vena cava superior presencia de gran circulación colateral presencia de alteraciones acá en la cara en la fase de este paciente no se ve bien pero este ojito es más grande que esto ni duda para el pebral está más grande tiene miliasis perdón tiene a nivel del cuello a nivel de la zona supraclavicular la presencia de una masa dura pétrea o es un ganglio es una masa esta masa más las alteraciones que ocurren en este ojo correspondiente más la circulación colateral estamos hablando en síndrome de vena cava superior con asociado fundamentalmente a una un proceso tumoral en el mediastino ok entonces esto miren el hallazgo de encontrar estas cosas todo lo que me lleva a pensar ok entonces eso es importante determinar es importante poder observar la inspección es muy importante yo diría que es una de las armas que tiene el médico en todo sentido para poder para poder determinar con facilidad y orientar su diagnóstico sigamos llegamos a la palpación otra herramienta fundamental para que sirve fundamentalmente para observar si en la inspección por ejemplo yo me daba cuenta que un emitor se mueve menos que el otro en la palpación lo voy a corroborar ¿no es cierto? si observé que el emitor del lado derecho a la hora de inspirar se moviliza menos que el izquierdo a la hora que vaya la palpación voy a hacer la medición completa porque todo se mide ahora y entonces ponemos nuestras manos en forma adecuada ya la van a ver después en el video y vamos a medir hacemos que el paciente respire y vamos a hacer lo que se llama la ampliación entonces la presentación estará disminuida aumentada o normal ¿qué otro elemento vamos a valorar en la palpación? vibraciones vocales este es fundamental y no se olviden de esto y el tercer elemento es las vibraciones vocales o están presentes o están abolidas no hay dos ¿ya? y ahora vamos a ver cuáles son las razones y cuáles son las causas las alteraciones que se pueden haber en la piel la palpación no sirve para eso ver examinar piel tocar piel encontrar las cicatrices mirar mirar todos los elementos las fístulas observar coloración de piel observar y palpar tejido celular subcutáneo presencia de aire debajo del tejido celular subcutáneo que significa ¿cómo se llama eso? enfisema subcutáneo examinar dedos encontrar dolorabilidad molestias molestias movimientos de las articulaciones correspondientes si están inflamadas no están inflamadas puedo estar frente a un paciente con artritis reumatoidea que también tiene un problema respiratorio asociado ¿ok? si yo veo un paciente con deformaciones a nivel articular y apiento pues fácilmente que es un paciente con artritis reumatoidea y que está viniendo por un problema propio de su enfermedad o asociado a una complicación ¿ok? este pacientes con procesos infecciosos ya hemos hablado de la tuberculosis vertebral también puede haber tuberculosis a nivel de rodilla de origen específico etc. la tele se mete en cualquier órgano y puede ser causa de una patología subgénica ¿no? no tener nada en el pulmón pero tener una tuberculosis ósea que es mucho más complicado entonces miren todas las cosas que tenemos que ver en la palpación la piel el tejido subgrano subcutáneo y la zona osteomiculada en segundo lugar la sensibilidad si el paciente viene por dolor con mayor razón ¿no? si hay dolor a la dorsipresión si hay dolor a la a la a la palpación o a la dorsipresión etc. si un paciente tiene un dolor muy intenso muy exquisito por ejemplo los hepes zóster que lo vamos a tocar ¿no? o si el paciente tiene digamos este zonas que no no representan ni acuden dolor ¿no? cuando hay problemas de parestesias hay compromisos de columna que pueden provocar esas molestias bien entonces todo esto es lo que vamos a examinar cuando hacemos palpación vamos a ir a fondo uno por uno ¿qué vamos a encontrar en la palpación? cuando utilizamos las medidas adecuadas vamos a encontrar en primer lugar que pueden estar disminuidas en forma bilateral o en forma unilateral ¿dónde pueden estar disminuidas? en aquellos pacientes que tienen enfermedades que comprometen todo el sistema en este caso que comprometen ambos bronquios ¿no es cierto? tanto el pulmón derecho como el pulmón izquierdo bronco, pulmón, pulmón, pleura el caso del asma ¿cuál es el caso? asma bronquial del enfisema ¿qué cosa es el asma bronquial? es un proceso inflamatorio reversible que afecta a todo el sistema tanto los bronquiolos los bronquiolos fundamentalmente la circulación pequeña del pulmón de la derecha y pulmón de la izquierda entonces por lo tanto el compromiso es bilateral en el enfisema igualmente hay destrucción de los alveolos destrucción de los tabiques también hay un compromiso bilateral ¿ok? en la fibrosis pulmonar pacientes hay un problema a nivel intersticial hay producción de gran cifra de colágeno etcétera que hace que el paréngema pierda la elasticidad suficiente y se produzca la llamada fibrosis proceso de tipo restrictivo severo y cuando hay restricción en la movilidad ¿qué significa? son pacientes con enfermedades como esclerodermia espondilitis anquilosante que son enfermedades de tipo de colágeno que provocan una restricción en la movilidad y provocan que a la hora que un examina el paciente le diga la señora respire hondo va a respirar pero lo mínimo lo más que pueda ella y ustedes a la hora van a observar que la expansión de esos pulmones de esas hemisomas es mínima está sumamente disminuida ¿no? y los dos lados tanto derecho como izquierdo existe casos donde está solamente un solo lado en caso de un derrame pleural de uno de los lados ¿no? o izquierdo neumotoras atelectasia a propósito derrame pleural es presencia de líquida en el espacio pleural neumotora es presencia de aire en el espacio pleural y atelectasia es un colapso del segmento pulmonar más próximo a una obstrucción bronquial más próxima a una obstrucción bronquial ya esa parte es importante y espero que esto no se olvide nunca porque esto si es muy muy importante de aquí en adelante palpación y trabajar lo que se llama las vibraciones vocales ustedes saben que el sonido el sonido se genera a nivel de la laringe ¿no es cierto? movimiento de cuerdas vocales y nosotros decimos al paciente que diga 33 o cualquier vocal fuerte y el sonido el sonido se va a ir transportando a través de toda la columna de la tráquea etcétera pasa a los bronquios principales va a los bronquios segmentarios pasa al parín que va a pulmonar llega a los bronquiolos llega a a los sacos alveolares y a nivel alveolar y de ahí se transmite también hacia el exterior pasa a la pleura espacio pleural y nosotros recibimos ese sonido a nivel de piel poniendo nuestra manito nuestra mano y tratando de sentir esa vibración ese eco que se ha transmitido desde la emisión de sonido que es la laringe y ha viajado a través de todo el sistema respiratorio hasta nosotros recogerlos en la forma superficial a nivel de la pared tonásica ok esas son las vibraciones vocales entonces podemos encontrarlas aumentadas o disminuidas en todo pulmón lleno de su elemento importante que es el aire vamos a encontrar las vibraciones vocales presentes en el caso de enfermedades por ejemplo si yo tengo un paréntema pulmonar que ha perdido el elemento fundamental que es el aire que es el que transmite que es el que transmite el sonido fundamentalmente si pierde ese elemento y es invadido por líquido en este caso puede ser un transudado un exudado lo que ustedes quieran y ha perdido ese elemento vital que es el oxígeno el aire y ha sido invadida por líquido en ese momento se convierte en un buen conductor del sonido correcto un buen conductor del sonido entonces cuando nosotros y si ese alveolo se sigue comprometiendo más alveolos y se hace ya todo una consolidación y ya estamos frente a un síndrome de consolidación que quiere decir en cierto modo neumonía ya estamos frente a un foco neumónico entonces el foco neumónico es la presencia de una serie de alveolos que se han llenado de contenido líquido ya me estoy sudado otra sudado y que hacen que las vibraciones vocales al examinar uno y al hacer hablar al paciente las vibraciones vocales pasen y se transmitan hasta la piel hasta la parte más externa entonces siempre vamos a encontrar vibraciones aumentadas en todo síndrome de consolidación ¿ok? clarísimo ¿no? pero además de eso además que los alveolos deben estar llenos de líquido y haber perdido su elemento natural que es el oxígeno o el aire tiene que haber otra condición agregada que este síndrome de condensación estos alveolos estos focos neumónicos esta neumonía esté ubicada en la parte más periférica de los pulmones muy pegaditas a la pleura de tipo miseral pegaditas pegaditas segunda condición y la tercera condición es de que esté en comunicación con un bronquio con un bronquio de denaje es decir desde que sale el sonido atraviesa pues toda la tráquea los bronquios principales bronquios izquierdos etcétera todo el sistema bronquial llámese regional o llámese segmentario hasta llegar hasta la zona de los alveolos deben estar libres o sea no hay ninguna obstrucción pasaje rápido y feliz de la columna de aire entonces yo cuando examino vibraciones vocales al paciente voy a palpar y voy a sentir ese impulso eso significa un síndrome de condensación vibraciones vocales aumentadas se puede dar y la condición es esta que la neumonía sea periférica que sea que tenga un bronquio de denaje en comunicación ¿no? y que este fundamentalmente eso ahora ¿pueden estar disminuidas? sí vámonos al origen ¿dónde se origina el sonido la vibración cuando hay a nivel del movimiento de las cuerdas bucales que se encuentran en la laringe del órgano fonador si este órgano fonador está mencionado por un granuloma por una parecia o lo que sea a nivel de las cuerdas bucales no se va a producir el sonido evidentemente y no va a haber sonido cuando yo le diga a la paciente diga usted 33 señora la señora por más que quiera va a decir y no va a poder emitir el sonido entonces no se va a poder encontrar otra cosa otra opción es que no se transmita y cuando no se transmite estamos hablando de que existen problemas ya a nivel de transporte ¿no es cierto? en los conductos tráqueas bronquios derecho izquierdo principales estamos hablando de bronquios cementarios estamos hablando de bronquios respiratorios o terminales y después estamos hablando de bronquios respiratorios todo este proceso de obstrucción de la transmisión se da en todas estas enfermedades ¿no? por ejemplo en la obstrucción bronquial si yo tengo un proceso un tapón mucoso que obstruye un bronquio importante evidentemente este la palpación no cuando llega el paso del sonido y las vibraciones serán negativas ¿no es cierto? o sea vibraciones disminuidas o no presenciales o disminuidas igual pasa en el emfisema ya hemos diferenciado hemos diagnosticado que el emfisema es es un término anatómico que anatomopatológico que significa destrucción de todas las paredes alveolares ¿no? de todos los sacos alveolares y producir una tremenda lesión a nivel emfisematoso acúmulo presencia de líquido perdón de aire en forma desordenada en este pulmón que hace que desde el punto de vista de aplexación crezca mucho más que sea timpánico y encima que la palpación las vibraciones estén disminuidas entonces ahí hay un hiperexceso de aire entonces las vibraciones no pasan ¿por qué? porque no hay un conducto y hemos dicho que para que se encuentren las vibraciones presentes tiene que haber tiene que tener un bronquio de 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 comunicación con ese paréntema pulmonar con ese alveolo pero como no existe eso se ha destruido entonces evidentemente no hay presencia en el infisema de vibraciones vocales igual sucede en las cavidades que hay dentro del paréntema pulmonar igual en las atelectasias atelectasias es el colapso de una zona proximal de un bronquio no tengo un bronquio y que drena este segmento pulmonar este segmento si tengo una obstrucción este bronquio se cierra por acá inmediatamente la zona más distal la zona más del paréntema pulmonar se colapsa y eso se llama atelectasia entonces en el infisema en las cavidades en la telectasia en la fibrosis pleural es el engrosamiento de la pleura visceral o parietal posterior a un cuadro infeccioso inflamatorio crónico o en un derrame pleural ya cuando entramos al espacio pleural netamente o cuando el espacio pleural está lleno de aire o cuando no sucede nada de eso simplemente el paciente es un paciente muy obeso con una pared celular extremadamente gruesa que hace que y se cuenta luego eso con una obesidad severa y hace pues que no se transmita las bioresiones vocales entonces todas estas entidades no transmiten lo único que transmite es el síndrome de descontestación fundamental y también los síndromes tumorales o síndromes quísticos estas son las maniobras que utilizamos cuando hacemos ampliación y con estas estamos midiendo la elasticidad del tórax tanto apretando la cara anterior y la cara posterior este es un procedimiento que ya no se usa mucho está en desuso pero siempre se hace para ver si el paciente en qué calidad se encuentra en qué momento de su vida se encuentra o si este es un paciente que tiene una jiva a pesar de ser joven tiene una jiva probablemente sea un fumador haya sido un tabáquico etc las manos cómo se colocan para medir la ampliación superior ok estamos viendo cómo se mueven los lóbulos superiores tanto de derecho como de izquierda esto es para medir las zonas basales igualito si esta es la línea media vertebral coloco yo mis manos en esta situación mi dedo a uno o dos centímetros de la línea media y este igual a la hora que le digo al paciente tome aire inspire profundo el paciente inspira y se aleja este se aleja esta distancia y este se aleja hasta acá explicación de repente este mitora del lado derecho se moviliza mucho más que el del lado izquierdo y al movilizarse más el derecho significa que existe alguna patología acá que hace que este pulmón se movilice menos ok esta es una información importante para el médico para que determine que el lugar está comprometido del pulmón es derecho y es izquierdo y el examen las vibraciones vocales se hace con la la técnica es importante aprenderla como estamos en un tiempo parcial es un poco complicado yo les voy a enviar un video de los que he buscado y que he encontrado que creo que es el mejor video que se ha grabado respecto al examen físico hecho por un colega argentino y en donde te hace con toda la claridad y la paciencia del mundo a enseñarles a examinar todo inspección palpación percusión y auscultación ese video lo pueden repetir n veces y aprender todas las maniobras ok por eso que les estoy enviando el video revísenlo no solamente una vez dos tres n veces hasta que sepan practicarlo y también practiquenlo con sus familiares en palpación utilizamos nuestro fundamental en vibraciones vocales la primera cadena de huesos que hay en la mano la mano la ponemos en hiper extensión hiper extensión y con la primera cadena de huesos de la mano ahí sentimos la transmisión del sonido o de la palabra de la transmisión de y también utilizamos el método cubital a veces en zonas determinadas pasamos a percusión a ver esta información esta herramienta nos da fundamentalmente tres datos todo está basado en los diferentes sonidos que se reflejan en las estructuras hidrotronásicas como son aire líquido y sólido estos tres elementos vamos a tratar de buscarlos cuando hagamos percusión y para qué nos sirve nos va a permitir delimitar estructuras tamaños dimensiones del corazón pulmón guía etcétera podemos identificar procesos patológicos en caso de los que estamos hablando del síndrome de consolidación de todo ese todo esos sucesos que acontece cuando se establece una neumonía por ejemplo en un paciente ¿no es cierto? o todos los sucesos que acontecen cuando el paciente tiene agua en los pulmones entre comillas el famoso derrame pleural ¿no? o sea con eso con la percusión podemos identificar estos síndromes estas patologías con bastante exactitud de delimitarlas inclusive dónde están de dónde a dónde cómo van cómo varían cómo cómo cambian etcétera y este en los órganos citatorásicos ¿qué vamos a encontrar utilizando percusión? una sonoridad normal ¿no? que la vamos a encontrar el gol estándar es más o menos cuando ustedes percutan debajo de la clavícula tanto derecha como izquierda pongan el dedito ahí debajo de la clavícula y percutan el dígito el presor y el percutor y golpean ahí este sonido que van a encontrar ahí es típico de lo normal presencia de un paréntesis aireado con una concentración adecuada etcétera ¿qué otra cosa vamos a encontrar cuando hagamos percusión y personalidad? ¿qué significa que hay un aumento excesivo de aire en el paréntesis promolar? ¿no? en enfermedades obstructivas fundamentalmente de la vía aérea como asma enfisema asma POC y todas esas enfermedades que podríamos tener ¿no? proquitis cómica después tenemos matidez y la matidez ¿para qué nos va a servir? para determinar si hay presencia de sol y presencia de líquido si el aire ha sido cambiado por elemento líquido y al percutir ya lo encontramos una percusión normal sino una matidez que nos va a dar el líquido o la matidez que nos va a dar el producto sólido una masa que va creciendo que va creciendo y aumentando a la hora de percutir voy a encontrar una matidez característica o en casos extremos el otro caso que se llama timpalismo que esta es una variante de la hipersonalidad estos son pacientes obstructivos que retienen retenedores de aire ¿no es cierto? a nivel de parénquema ya cuando se produce una lesión a nivel de la pleura se produce una fístula una ruptura de un blep etcétera ingresa aire al espacio pleural se produce un enfisema y en ese enfisema a veces esa presión va entrando el aire y no puede salir entra ingresa y en un momento que el aire se encuentra tanta presión y la presión negativa es tan grande que va desplazando el mediastino hacia el otro lado colateral y el paciente en esos momentos puede hacer un shock en estos momentos y puede morir en forma rápida fuerte, rápida súbita eso se llama una neumotoraz hipertensiva ¿ok? entonces ahí vamos a encontrar este timpalismo característico bueno esto es más o menos una repetición de lo que les estaba hablando la fisiopatología cuando yo percuto cuando encuentro matriz ¿qué significa? que el pulmón ha perdido este el elemento fundamental que es el aire y su densidad aumentada o sea pulmón con parenquima con densidad aumentada y sin el elemento importante que es el aire ¿dónde lo encontramos? en la condensación en la telectasia y en masas condensación o neumonía telectasia ya hemos dicho cómo se define la telectasia es colapso del pulmón frente a una obstrucción de tipo proximal y las masas que pudemos encontrar matriz es igual si este es a nivel del pulmón como es a nivel más hacia afuera en el espacio pleural si yo encuentro líquido en el espacio pleural estoy hablando de un derrame pleural si yo encuentro un sólido entre el pulmón y la pared toláxica también voy a encontrar matriz masas ¿ok? hay un término que se ha acuñado que se llama submatriz que es una variante pequeña de matriz simplemente está relacionado por la ubicación del proceso si el proceso tiene un entorno un entorno una densidad pulmonar con algo de aire todavía se puede hablar de submatriz pero si no tiene definitivamente nada de aire ¿no? sin aire la densidad se aumenta el pulmón se aumenta claramente y este es un franca matriz la submatriz es cuando hay algo de aire todavía en el pulmón y su densidad varía ejemplo más claro la consolidación de neumonía de poca profundidad ¿no? cuando el aire está entre el pulmón y la consolidación la hipersonalidad ya le expliqué el aire en el pulmón o en la pleura el aire del pulmón se encuentra en la pleura asma enfisema en la motora y cuando es un exceso el timparismo cuando el aire está a mucha presión en la cavidad pleural tenemos el neumotor de la tensión que es una emergencia percutor dígito digital ¿ok? el dedo es el plexímetro y el percutor el que está pegado a la piel y este es el elemento que sirve para percutir en forma perpendicular miren donde se hace el golpe la percusión debajo del lechunguial inmediatamente debajo no se hace en otro sitio sino en esta zona estas son las maniobras que se utilizan ¿correcto? siempre en forma ordenada cara anterior cara posterior diferente y estos son los espacios cuando hablábamos de ordenamiento ¿no? estos son espacios de cronin 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 una especie de L ¿no? una L es que en un examen viene y me pone el estetoscopio acá jalado porque estoy terminando que en la escápula estoy encontrando crepitantes o crepitantes sibilantes en la escápula jalado esto es un examen bien hecho y bien ubicado topográficamente y llegamos a la ocultación que es la última herramienta que utilizamos y la más importante digamos juntamente con en la práctica diaria a veces nosotros olvidamos hacer inspección palpación que la inspección la inspección si la hacemos la palpación es a veces cuando se se presenta el caso y percusión igualmente pero la ocultación es la que hacemos de a cada rato cada minuto cada segundo de nuestra vida estamos ocultando entonces ¿para qué sirve la ocultación? para informarnos fundamentalmente de que existen sonidos normales en el aparato respiratorio sobre todo sobre todo a nivel del parenquima pulmonar encontramos el llamado murmullo vesicular o murmullo respiratorio o bronquio eliminado encontramos también la respiración bronquial esa que se encuentra debajo detrás de la tráquea y la llamada broncovesicular que es una combinación en el límite entre la tráquea y el parenquima pulmonar ¿ok? estas tres imágenes de esta respiración bronquial cada una tiene características muy importantes y también vamos a encontrar sonidos anormales ¿cuáles son los famosos sonidos anormales? uno que el murmullo vesicular que normalmente debe encontrarse en el parenquima pulmonar no se encuentre o sea disminución o abolición o desaparición del murmullo respiratorio o murmullo vesicular en segundo la presencia de soplos y tercero la presencia de ruidos agregados esto lo entendemos fácil presencia de soplos ¿qué cosa es un soplo? nosotros hemos dicho que acá esta respiración bronquial es una respiración o broncovesicular es una respiración muy importante que se encuentra en los dos tiempos tanto en inspiración como en inspiración y se coloca es muy fácil obtener porque uno coloca el estetoscopio detrás del esternón antes de llegar al esternón en esta zona y va a encontrar que el murmullo es fuerte es en un y dos característicos de la respiración bronquial o bronquica o broncovesicular si ese soplo solamente lo encontramos ahí normalmente detrás de la tráquea en ese camino si ese soplo o ese sonido que lo estamos identificando como soplo lo encontramos en la cara anterior en la cara posterior o cara lateral del tórax ya es patológico y ya no se denomina respiración bronquial sino soplo y ya vamos a ver después qué tipo de soplos existe ¿correcto? entonces como premisa fundamental si esto lo encuentro detrás de la tráquea es normal pero si esto lo encuentro detrás o en la cara anterior la cara posterior o la cara lateral del tórax estamos hablando de una entidad patológica a ver es una especie de fisiopatología de por qué el murmullo no se produce y por qué no se transmite cuando uno dice el murmullo está disminuido o abolido ¿qué pasa? ¿por qué el murmullo no lo encuentro en este paciente? tengo que empezar a discernir a ver el murmullo se produce cuando se abre la apertura de los alveolos en las paredes al ingreso del aire sí muy bien ¿qué pasa con ese movimiento? si no lo encuentro ¿qué pasa? ¿hay alguna alteración en el parenquema por un A probablemente o hay alguna alteración en la vía de transporte que es la obstrucción las vías respiratorias que pueden estar obstruidas o existe o existe un problema más externo que es que nuestros músculos respiratorios encargados de todo el movimiento de inspiración a expiración no estén trabajando en forma normal estén alterados tengan una pared y alguna patología y están originando que el murmullo no lo encuentre yo en un examen físico normal bien analicemos el primer punto parenquema pulmonar no se produce ¿por qué? porque el parenquema en primer lugar del alveolo ha perdido el elemento importante que es el aire y ha sido sustituido por líquido caso de condensación o neumonía como les dije anteriormente caso número dos ¿por qué no encuentro el murmullo respiratorio en el pulmón en el caso de enfisema? porque en esta enfermedad se ha destruido todos los tabiques alveolares los alveolos los sacos alveolares los conductos alveolares todo se ha destruido y todo es una bula llena de aire por eso que no encuentro el murmullo respiratorio y en tercer lugar porque pueden haber cavidades del parenquema pulmonar como secuela de una enfermedad antigua propia puede haber tenido una tuberculosis severa con una gran cavidad y obviamente y está periférica lo examino pongo la estetoscopia y ahí no encuentro el murmullo y me pudo asustar y decir ¿qué pasó? ¿por qué no pasa el murmullo acá en esta zona? cuando ya me ayude una placa veo que hay una lesión cavitaria o sea ya tiene una explicación de por qué no encuentro el murmullo respiratorio la otra explicación no tengo tengo problemas en el transporte del de el flujo de aire o sea obstrucción en las vías respiratorias puede ser desde la vía respiratoria alta no a nivel del laringe con un proceso inflamatorio a nivel laringeo se inflama la la mucosa respectiva se inflama se inflama las cuerdas bucales se produce difonía ofonía etcétera y evidentemente no voy a encontrar a la hora que examine y le digo a la paciente respire respira no voy a encontrar un murmullo respiratorio o un paciente con un problema a nivel de tráquea por un proceso inflamatorio por un proceso tumoral por un proceso de cualquier índole que altere el pasaje normal del flujo de aire una obstrucción un cuerpo extraño ingresa no pasa no hay murmullo el paciente tendrá otros síntomas insuficiencia respiratoria cianosis estar ahogando etcétera tendrá cornaje pero murmullo respiratorio no lo encuentro o el problema puede suceder a nivel de los bronquios cuando cuando un paciente tiene por ejemplo un cuadro de asma una bronquitis crónica o tiene un proceso de broncoespasmo con hiperreactividad bronquial con producción de moco etcétera y con broncoespasmo igual sibilantes lo que predomina son los sibilantes y ahí ya no encuentro un murmullo respiratorio normal solamente encuentro un pulmón que silva 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 ok entonces laringe tráquea y bronquios comprometidos significan obstrucción de vías respiratorias y por eso que no aparece el murmullo respiratorio y afuera y a la parte más externa decíamos por qué por la disminución del músculo respiratorio en los casos de dolor intenso yo tengo una herida pulso cortante me han clavado ahí o tengo una lesión o tengo una lesión viral con un herpes óster que se yo y tengo un dolor intenso un dolor muy sui generis ¿no? que hace que yo tenga mi respiración en forma muy superficial definitivamente no muevo ni un músculo cuando me examinen y me digan respiro yo no voy a respirar y no van a encontrar el murmullo y no es porque no haya sino simplemente porque yo no quiero movilizar mis músculos y no quiero respirar y no quiero respirar profundamente pero otros pacientes lo pueden hacer no se le encuentran porque tienen enfermedades de fondo enfermedades del colágeno por ejemplo artritis uratoidea esclerodemia etcétera hace que tiene una característica muy especial es la piel mucho colágeno exceso de colágeno se hace en la piel gruesa que no transmite e impide la transmisión de muchos de los elementos que nosotros estamos tratando de encontrar entonces un paciente con esclerodemia evidentemente no voy a encontrar un murmullo respiratorio ideal esto es cuando no se produce ahora es cuando no se transmite y la transmisión entra ya a tallar escucho disculpe que le interrumpa tenemos justo ahora las nueve clases de otro curso de patología bueno si crees que el curso de patología es más importante que este puede salir de tu clase y los que creen quieren terminar decía que no se transmite no se transmite el murmullo vesicular porque hay presencia de líquido y presencia de aire en la pleura ¿no es cierto? tenemos un derrame pleural tampoco se transmite porque hay engrosamiento pleural y hay un aumento también del grosor del grosor de la pared de la ansiedad tres causas importantes por las cuales no se transmite derrame pleural porque presencia de líquido en el espacio pleural la fibrosis porque hay secuela de enfermedades crónicas inflamatorias que han engrosado han acartonado las pleuras entonces obviamente son unas duras ponen el estetoscopio ahí y no va a pasar ningún murmullo respiratorio y por último cuando el paciente está con edema un edema en síndrome nefrótico una cirrosis hepática etcétera o insuficiencia cardíaca congestiva o mucho edema o un paciente con un cushing que ha tomado 20 corticoides y está en hematoso ahí pretender escuchar el murmullo respiratorio va a ser imposible porque la pared es solamente engolosada y también en los pacientes con obesidad extrema soplos decíamos que la respiración bronquica que se encuentra normalmente en la cara anterior posterior y lateral se llama soplo y tenemos un soplo tubárico cavitario pleural y anfórico el soplo tubárico es muy simple hay que imitar cómo pronunciar la palabra vocal A y aspirar entonces ahí vamos a tener muy claramente y vamos a poder identificar en qué casos en los síndromes de condensación hemos dicho que la condensación son los alveolos llenos de líquido en comunicación con un bronquio de drenaje y periférico muy bien aparte de eso cómo yo puedo identificar este soplo tubárico y aspiro es muy fácil eso mismo pueden hacer ustedes y es mucho más frecuente en la inspiración que en la inspiración entonces yo encuentro murmullo abolido encuentro vibraciones vocales presentes y en la ocultación encuentro el soplo tubárico muy bien qué falta y qué complemento para pensar en un soplo tubárico a ocultar la voz y le voy a decir al paciente señora por favor diga 33 en la misma zona donde he encontrado el soplo y la paciente pronuncia la palabra 33 en ese momento yo voy a identificar la sílaba o la palabra que está mencionando la paciente pero en forma no tan clara un poco no muy transparente eso se llama pectoriloquia afona ya entonces perdón eso se llama broncofonía y cuando le digo a la paciente lo mismo señora lo mismo que he dicho en vez de decir usted 33 en voz alta ahora dígame 33 en voz baja en secreto cuchicheada como quieran llamarlo y la paciente le dice 33 ustedes en este esoscopio van a escuchar en la zona que están examinando una voz susurrada y clara y clarísima como si estuviesen hablando por el hilo telefónico escuchan el 36 clarísima se llama pectoriloquia afona ok entonces el soplo tubar asosado a una neumonía encontramos todo lo que hemos mencionado más la broncofonía con pectoriloquia afona pasamos a otra patología estamos hablando de soplo el soplo cavitario que les había mencionado como lo obtenemos y como lo diferenciamos del tubario ponemos las bocas o los labios para pronunciar la vocal O y aspiramos mientras en la A en la tubarica hacemos en el soplo cavitario vamos a hacer son cosas diferentes ¿no es cierto? son dos vocales diferentes y se van a escuchar más en la expiración ¿en dónde encontrar? a estos pacientes que le decimos diga usted 33 el paciente va a decir 33 y a este paciente en su voz en su voz alta en su voz normal vamos a encontrarlo vamos a percibir eso que nos ha mencionado en forma clarísima también como el hilo telefónico y se llama pectoriloquia cavitada esto es la diferencia de la broncofonía ok que se llega a entender pero en forma no modo regular algo irregular y se lo envía broncofonía mientras esta vectorioquia afra al percibir la voz nosotros la encontramos en forma muy clara muy transparente siguiente soplo es el pleural y como obtenemos onomatopélicamente cuando ponemos los labios para pronunciar la palabra en la vocal y expiramos ¿no? y hacemos diferente perdón la S diferente de la y diferente de la ok este soplo en E que se encuentra al final de la espirulación encontramos a este paciente también le colocamos en el estetoscopio y le decimos señora diga usted I la paciente dice I y usted va a escuchar a nivel del estetoscopio en la zona examinada la palabra E o A ¿no? el paciente dice I y ustedes escuchan la famosa voz de cabra voz de cabra asociada y eso se llama erofonía asociada a un derrame pleural más un soplo pleural ¿dónde se encuentra el soplo pleural? en la línea de la moazón en la zona más alta del derrame soplo anfórico igualmente cuando encontramos esto está asociado a una enfermedad que se llama neumotórax ¿no es cierto? el neumotórax atención y van a obtener ese sonido como cuando soplan una botella ¿no? soplan la botella a través del cuello de la botella encontramos un sonido medio metaloide y este es típico de estos pacientes con el soplo anfórico o este es lo mismo ya no los voy a mencionar porque están apurados tienen clases condensación fundamental localización periférica tonido rudo y este pronunciando la palabra a ya hemos dicho neumonía infarto tuberculosis esas son las patologías donde pueden encontrar el soplo cavernoso cavidad bien periférica en comunicación con un bronquio es un tono bajo cuando uno dice el o el soplo cavitario es tiene que tener una caverna por lo menos de más de 4 centímetros como condición el soplo anfórico que ya lo hemos mencionado no lo voy a volver a repetir soplo prelítico ya lo acabamos de decir y los estertores que otra cosa más encontramos ya normal en la diaposultación los roncos que son los sonidos continuos y sonidos discontinuos de los continuos son los roncantes y los sibilantes ok roncantes cornaje o estridor que también se suelen ver en los bronquios grandes y también en la laringe y esto se encuentra sobre todo en la inspiración o en la inspiración es un sólido bien grave los roncos se están movilizando en estos lóbulos ok en estos en los bronquios segmentarios fundamentalmente el cornaje a nivel de tráquea miren ustedes tráquea un poco más grave entre la límite entre la laringe y la tráquea pero los grandes bronquios y esto se caracteriza porque cuando se produce este cornaje no cambia así el paciente tosa yo hago toser al paciente y no cambia persiste con la misma timbre la misma intensidad etc esto es propio de las vías respiratorias altas que comunican o contaminan esta vía los roncos ya pertenecen a bronquios de tipo cementario lóbulos superior medio inferior y las sibilancias están en competencia con aquellos bronquios pequeños ¿no? de tipo que comprometen sobre todo a nivel de tipo asmático EPOC emfisema etc creo que aquí vamos a terminar a nivel alveolar que encontramos estos son los discontinuos los llamados crepitantes y sucrepitantes ¿no? el crepitante se origina a nivel alveolar son homogéneos fundamentalmente estos son los detectores crepitantes se escucha al final de la inspiración y sobre todo está asociado a neumonías o enfermedad parenquimal ¿no? tuberculosis el magudo del pulmón etc se caracterizan porque estos sonidos estos textores crepitantes no se modifican nunca con la tos ojo en cambio el sucrepitante que se origina a nivel de los bronquiolos respiratorios o los sacos alveolares si se caracteriza y si hacen toser al paciente y estos detectores van a cambiar ¿cómo diferencia usted un estertor su crepitante de un crepitante con la tos? si no cambia es crepitante y es y significa que el compromiso es netamente el parenquima pulmonar del alveolo condensación este mientras que la vía pequeña la pequeña vía son los su crepitantes y los otros bronquiolos de tipo respiratorio creo que ahí se acabó ya bueno este es un resumen de todo lo que hemos conversado y esta es una clasificación general de todos los ruidos patológicos que hemos hecho acá está condensado todo la vía aérea la característica el elemento que ustedes van a reconocer el signo semiológico estridor ronco sibilante crepitante seco húmedo soplo tugario frote pleural soplo pleural etcétera ¿no? la fisiopatología correspondiente y la correlación clínica con las entidades que se suelen asociar igual ya bronco vesicular para ver dónde va a encontrar el sopro bronquial y el sopro vesicular ojo el bronquial es el que está asociado al encontrarlo acá en la cara anterior o la cara posterior ya se denomina sopro ya bueno hasta ahí nada más la clase tengo más láminas pero como están apuraditos que les vaya bien muchachos listo ¿alguna pregunta? ¿aló? todo claro doctor ¿aló? un ratito que voy a pasar lista abran sus cámaras por favor Gracias. Ok, a ver, esta clase es bastante amplia, en verdad, pero era importante darle toda esa información. Les voy a enviar el video para la parte práctica, puedan observar con detenimiento, vuelvo a repetir, veanla n veces, es la única forma que van a aprender, de lo contrario, vamos a estar perdidos el próximo semestre, cuando hagamos clínica, y ya nosotros en clínica ya no hacemos ya semiología, se supone que esto lo manejan y se supone que examinan bien a los pacientes, y ya vamos a estar hablando de otras cosas, de etiologías, de teorías, de manejo, de tratamiento, de complicaciones, de procedimientos, etc. Más no de semiología. No sé si tiene alguna pregunta o alguna duda respecto a lo que hemos conversado rápidamente hoy día. ¿Ninguna pregunta, Pérez? ¿Miguel? No, doctor, todo muy claro sobre los soplos y sobre los ruidos, todo correcto, doctor. Ok, Katherine, ¿algo? Doctor, ¿los crepitantes es equivalente a hacer como que una frotación en el cabello? Y ese sonido va a ser equivalente, ¿cierto? Más o menos es la similitud que se trata de hacer desde el punto de vista audible con un crepitante, ¿no? Pero es mejor que lo vean en el... que lo escuchen también. Aunque todas las grabaciones no son iguales, pero lo importante es encontrar un paciente con un proceso respiratorio, ya sea una TV, por ejemplo, que es lo más frecuente que solemos ver. Ustedes van a encontrar, examinan el paciente y los crepitantes clásicos, ese es el sinónimo que parece que va a estar comprometido, ¿no? Evidentemente. Y lo importante es hacer la diferenciación de crepitante a su crepitante, ¿no? Eso es importante, porque a veces uno puede asustar a un paciente, tiene un cuadro viral y tiene un proceso que compromete a los bronquios pequeños y tiene mucha rinorea y similantes. Y ahí encuentran ustedes un crepitante. Y de repente alarman al familiar y dicen, señor, su hija o su bebé o su paciente tiene una neumonía, ¿no? Entonces eso se llama neumonitis con bronquiolitis, que es otra cosa, completamente diferente, cuyo pronóstico es mejor, en cambio el foco neumónico es algo un poco más severo, ¿no? Un poco más severo que entra en insuficiencia respiratoria marcada. Ojo que el alveolo es el elemento que se produce en intercambio, en hematosis. Y si eso está dañado y si eso está alterado, evidentemente el paciente va a entrar en insuficiencia respiratoria. Y nuestro tratamiento no va a ser tan exitoso inmediatamente. Porque si yo tengo bronquiolitis usando broncohilatadores y corticoides, puedo a este paciente mejorarlo rápidamente. Lo cual no va a ser frente a un paciente que tiene neumonía, ¿no? En principio en neumonía no está indicado corticoides. Entonces es importante hacer esa diferenciación desde el punto de vista clínico. Bueno, este... ¿Quiénes han faltado? Voy a pasar lista a ver un ratito. ¿Quiénes han faltado? Presente, doctor. No te veo. Aquí estoy. Walter. ¿Qué me he aprendido, doctor? Walter Orta. Ortega, doctor. Presente. Ortega. Esta tecnología está ahí. Te cortan los nombres. Walter Ortega. Isabela Araceli Nakamura, delegada. Es la que está desesperada por tu clase, ¿no? No, yo no, doctor. Es la que está desesperada por su clase de patología. María Andrea Morales. Presente, doctor. Ya. Ángel Omar, qué milagro has venido, ¿eh? No, doctor. La práctica. La última vez. Tuve un conveniente, doctor, y le comenté a la delegada. Pero siempre estoy presente en sus clases, doctor. Bien. Diego Pantoja. Pantoja. Perfecto. Muy bien, muchachos. Les estoy enviando el video para que revísenlo porque es muy importante. Va unido con esta clase. Entonces van a poder entender, porque este es el 60 o 70% del objetivo. Con el video ustedes van a poder ya complementar.